Oye, ¿por qué DJ Cerdo no está tocando nada? Oye, DJ Cerdo, tío, tócate algo, tío. ¡Parao! 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 Bueno, vamos a ver qué hace Midarius. Ah, que ya no existes. Ah, quizá tú tampoco. Ah, que te has muerto. ¿Qué está pasando? No jugamos. Bueno, balanceado. ¿Qué os parece? ¡Ja, ja, ja! Nuevo set, nuevas normas, nuevos campeones, y hay que aprenderlo todo otra vez. Voy a jugar lo que me den de lo nuevo, ¿vale? Cualquier cosa que me den me vale, pero tiene que ser de lo nuevo. Este Nasus, por ejemplo, vuelve tirando su E, o su W, perdón, marchita al enemigo con mayor porcentaje de vida, lo que inflige 400 de daño mágico a lo largo de 5 segundos y ralentiza su velocidad de ataque y velocidad de movimiento. Esta es una nueva arena, por cierto, con DJ Cerdo, le hemos llamado así, y pues podemos bailar con él. Oye, ya tenemos Blue Up, no está mal. Blue Up como que lo voy a querer siempre, ¿no? Oh, mira, Perro 2. Ideidad. A ver si me dan oro para cogerlo. Vamos, Perro 2 me cae bien, ¿eh? Perro 2 me cae bien. Es un buen inicio, chicos. Por cierto, nueva sinergia Drenador. Para el que no la conozca, todos los aliados se curan un porcentaje del daño que inflijan con hechizos y ataques. Todos los aliados y los drenadores se curan más. Vale, es una sinergia brutal. Hay que llevarla, intentar llevarla desde lo más temprano posible. Ahí le ha metido la maldición a uno. Pega otro, se lo explica y ya está bien. Poder de habilidad para Nasus, vale, nos cae bien. Podría ser para él. No nos han dado para coger. Aquí tenemos Brand, que es alma, dragón, mago, pero que ahora mismo no lo quiero coger. Pero claro, ¿qué cojo, tío? O sea, no hay nada que me interese aquí realmente. Voy a coger esto porque es lo nuevo, pero realmente no lo quiero jugar. Vale, los voy a meter. Brand es, ya digo, mago. Ya sabéis lo que hace mago. Alma, dragón, sin embargo, es una nueva sinergia. La primera unidad, alma, dragón, que reciba daño en combate obtiene la bendición del dragón. Mientras esté bendecida, la unidad obtiene estadísticas adicionales y cada quinto ataque lanza una explosión de alma, dragón, que implica daño mágico adicional al morir. Esta bendición pasa al aliado, alma, dragón, más cercano. Está OP. Fortuna. Bueno. A ver si me la regalan. Pues se puede llegar a jugar en un momento dado. Vale, ¿este orbe qué es? Es la Lucky Lantern. Es un nuevo orbe, es una nueva mecánica de este set. ¿Qué hace la Lucky Lantern? Nos da cosas gratis iguales a todos, ¿vale? Todos tienen ahora mismo estos dos ítems. ¿Vale? ¿Y cómo funciona la Lucky Lantern? ¿Puede salirnos o no? Hay partidas que nunca va a salir y partidas que nos va a salir... Espérate. Partidas que nos va a salir en el Stage 2-1, otras que nos va a salir en la 3-1, otras en la 4-1. Cuanto más tarde salga, más botín tiene. A todo el mundo le sale en el mismo momento y con los mismos objetos, ¿vale? Es como RNG, pero dentro de lo que cabe es un RNG que es igual para todos, ¿vale? Y bueno, nos va a dar objetos normales como este Spadon, que ya lo conocemos, y nos va a dar cosas raras como este limpiador magnético, que no me acuerdo exactamente lo que hacía, pero creo que hacía que pudiera sacarle los ítems a un campeón o es que no me acuerdo bien. Ahora lo voy a buscar. Fortuna Fulminador, nos interesa probarlo mejor que a mí, ¿vale? Porque es nuevo y queremos probarlo. Vuelve Darius, el Darius, ¿acordáis del Darius este que rebotaba infinito? Pues aquí está. Salta sobre un enemigo, inflige daño mágico, es imparable mientras está en el aire, cosa que antes no. Si mata a su objetivo vuelve a lanzar el hechizo, pero inflige un 20% de daño reducido, ¿vale? Para que no mate a todo el tablero sea algo más justo, han hecho eso, lo cual me parece bien, ¿vale? Vamos a ver. Bueno, ahora mismo debería ganarlo yo todo porque estoy mamadísimo, ¿vale? O sea, no creo que nadie me gane a esta mesa. Y tengo fortunas, con lo cual vamos a ir cobrando las fortunitas. La Gunblade evidentemente no me interesa hacerla, de momento. Mucha gente le va a pasar eso, va a volver a jugar este TFT, voy a hacer pre-level, porque es más divertido, es visualmente más atractivo, porque las habilidades hacen cosas más OP, y además está enfocado a que los jugadores que sean, digamos, que no sean profesionales, que sean nuevos, o que estén jugando en de los más bajos, o que solo jueguen normales, puedan disfrutar más del juego y no sea tan complicado, ¿vale? Con lo cual yo sé que mucha gente que le ha dejado el juego va a volver a jugar. Bueno, vamos a ver, de momento el perrete haciendo de las suyas. No quiero, voy a buscar lo que hace el limpiador magnético, limpiador magnético. ¿Qué quiero aquí? Pues me da un poco igual, ¿eh? Armadura, ojo, me lo quitan todo, tío, es que son unos desgraciados. Venga, me quedo con esto. Saca los ítems de un personaje, creo que es algo así, ¿eh? Luego, si queremos, lo probaremos, pero más tarde. Luego lo probamos. Vale, este campeón es muy interesante, porque es una sinergia que me gusta mucho, que es Insigne. Insigne son tres campeones, que son Nautilus, Niko, y el tercero es Shogath, que hacen una habilidad guay, pero si tienes tres Insigne, la habilidad está potenciada, ¿vale? Y eso está OP. Entonces, ahora mismo, puedo hacer Nasus y Ionic Spark, que está bastante bien. Y puedo meter cualquier cosa, por ejemplo esto, que me da vanguardia. Vale. Vamos a ver. Puedo jugar Insigne esta partida realmente, ¿eh? Me gustaría tener Drenador, también os lo digo, ¿eh? Con la Iónica, el Nasus mola bastante. Este me va a ganar, tiene Katarina, tío. F. 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 Por cierto, me están dando recompensas de fortuna, ahora evidentemente no, porque he perdido, pero antes me las han dado. Muchas gracias, Andrés. El limpiador magnético le saca los ítems a un campeón. Muchísimas gracias, tío, por la aclaración, la verdad. Muchas, muchas gracias. Está bien saberlo. O sea, puedo sacar los ítems a Nasus y ponérselos a otros y vender al Nasus. Eso está muy bien, ¿vale? Para no quedarnos con ítems en el banquillo. Eso está, que te cagas. Vale. Tristana bombera. No, es broma. Tristana dragón, como se llame. Necesito un drenador, pero cagando leches. Vamos a ver. Vale, este lleva al madragón, por eso no está guansoteando gente. ¿Puedo matar a este? No creo, la verdad. Buena cadena de CC. No, pero el mata dragones está muy open, en el early, tío. Me estalló. Vale, a ver qué nos dan estos señores. Un arco curvo para un Slayer, no está mal. Un pike para vender y llegar a 40 de oro. Y... Vale, buen ítem. Para un filo infinito o algo. Vale. Lo valoraremos. Estupendo. Nuevamente no me interesan estas unidades. Vale, a la siguiente subiré de nivel, meteré algo, algo que me interese. Puedo jugar fulminadores, por ejemplo, ¿eh? Fulminadores no lo hemos probado. Obtienen robo de vida que aumenta cuanta menor vida tengan e infligen daño adicional que aumentan según la vida faltante del objetivo. Entonces, quizá no tendría que haber vendido ese pike. Podemos probarlos, no sé. Los guardo ahí por si acaso. Vale. Este en principio no me lo voy a poder bajar. Tiene Tristana Chosen con Morelo. Tristana con Morelo no es algo que me parezca brutal, sinceramente. Nada, nos mata con el alma dragón este de los huevos. Está OP. No por mucho, pero nos gana. Voy a vender el perro para llegar a 50. Podría ser tú, ¿eh? El elegido. Aquí habría que rolear para estabilizar. Fulminador. Fortuna. Iluminado adepto. Vas a ser tú. Vale, metemos ejecutores. Vamos a probarlos, ¿vale? Vamos a probarlos. No tenemos malos ítems. No tenemos malos ítems para jugarlo. Esto nunca lo voy a querer. Voy a llegar a 40, creo. La pregunta es, ¿estoy estable o ni de coña? A mí me gustaría meter drenadores, pero es que no. Nada, no estoy estable, si no hacen nada, tío. No hacen nada los ejecutores sin ítems, ¿no? Me da esa sensación. Que soy una auténtica mierdecilla. O sea, no sé, no están matando a nadie. Darius ha castrado cuatro veces. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esta imagen de Darius? Vale, al madragón mago. ¿Podemos jugarlo de alguna manera? ¿Tenemos algún mago? ¿Tenemos algo para jugarlo? Mira, drenador. Morgana ahora es drenadora. Vamos a olvidar esto. Vamos a jugar drenadores, vamos a meter en Lightnets. ¿Vale? Vamos a ver qué tal así con drenadores, a ver si aguanto un poquito más. Vamos a vender a estos de aquí. Justo me ha tocado un tío con Zed, con, bueno, con RFC, o sea, no sé, la gente va loca, ¿eh? No, bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Me gusta la Morganita y me gusta meter drenador. Mira cómo se van curando la vida, es que parece una tontería, pero eso me va a dar la teamfight. O sea, el drenador cuanto antes lo metáis, mejor, ¿eh? Me parece una barbaridad el drenador. Vale, canjeamos fortuna. Esto está muy bien, ¿eh? Porque lleva muchas rondas derrota. Vale, ¿quién queremos de aquí poder de habilidad? Es lo que quiero. O lágrima. Voy a coger el AP. Puedo hacer Darius, se me sube, le puedo meter spellcrit ahora mismo y slayer, ¿eh? Eso puede estar OP. Oye, ¿por qué DJ Cerdo no está tocando nada? Oye, DJ Cerdo, tío, tócate algo, tío. Ya veréis las troleadas que me va a meter el editor con DJ Cerdo. O sea, me las estoy imaginando. Bueno, canjeamos fortuna. Vamos a ver qué nos dan. Ítems. Nice. Nos gustan los ítems. Vale, pues damos la bienvenida a una nueva capa de fuego solar completamente gratuita. Vamos a hacer spellcrit en este señor para recordar viejos tiempos. Vamos a subir tímidamente. Este lo voy a vender. Este voy a coger. Vamos a subir. Perro, que nos sobra. Y tenemos posibilidad de slayer, ¿vale? Pero no lo vamos a smashear, vamos a esperar un poco, ¿vale? Dale, Cerdo. Vale, vamos a ver qué tal este Darius con spellcrit. A ver si funciona. Habrá que ponerle mana porque tendrá mucho mana, efectivamente. Bueno, no, 50 de mana no tiene tanto, ¿eh? Vale, no está mal, no está mal. Tiene pinta de estar OP, el Darius, otra vez. Nada de locos, ¿eh? Bueno, y el perro ha hecho 3600 de daño, ¿eh? Damos la bienvenida a todos al perro como unidad brutal. Oye, ¿os dais cuenta de un detalle en cuanto he metido drenador, mi composición automáticamente se ha vuelto estable? Parece una tontería, pero es bastante importante ese dato, el cual nadie me ha preguntado. Dicho esto, vamos a subir de nivel. Aquí tengo dos fortunas, sí, sé que puedo hacer seis fortunas. Fortuna obtiene 0,50 de daño adicional por cada uno de oro que posea el jugador. ¿Cómo? ¿Daño adicional por cada oro que...? ¿Con fortuna 6? ¿Fortuna 6 te da daño? ¿En serio? Pues hay que probarlo. Ahora no, pero lo probaremos. O sea, daño adicional por cada... ¿En serio? ¿Por cada uno de oro? Lul. Bueno, Darius, ¿puedes matar a todos, por favor? O quien sea, el perro. Nah, Darius, Darius es un gran trabajador, Nah, Darius es un gran trabajador, eh. Nos gusta recordar esto, nos gusta recordar esto. Hacemos pre-level. Vale, a ver nuestra siguiente tienda. Claro, es que estoy al nivel 7 ya. ¿Por qué? Pues por la fortuna. Porque la fortuna es mi amiga. Cometer Yumi, por ejemplo, que me da místico, está bastante bien. Al nivel 8 voy a vender a este señor. Ahora mismo, evidentemente, todavía no. Porque me está funcionando bien, ¿vale? Oye, me gusta, me gusta. ¿Cómo está saliendo esto, sinceramente? Podría sacarle los ítems al perro y ponérselos al Darius y probamos este ítem. ¿Lo hacemos? Vamos a hacerlo ahora. Vamos a hacerlo ahora, chicos, eso, eh. Bueno, quizá no, quizá no, porque nos han dado muy buenos ítems. Vamos a ver, vamos subiendo. Esto lo vamos a poner aquí. Esto lo vamos a poner aquí. El blue buff lo quiero sacar. Venga, vamos a probarlo. Me gusta. Me gusta. Es una gilipollez, pero quería probarlo, ¿vale? Me hacía ilusión, chicos, no me juzguéis. Chispiónica en el sapo y esto lo vamos a poner también en el sapo. Vamos a probarlo todo aquí, tíos. Este Darius va a escocer ahora, ¿eh? Este Darius va a hacer que te escueza el culo por las mañanas, solo al recordar que has jugado esta partida. Vamos a ver qué pasa. Este no le gusta poner ítems, cree que no es necesario para ganar. Bueno, vamos a ver qué hace mi Darius. Ah, que ya no existes. Ah, quizá tú tampoco. Ah, qué está pasando. No jugamos. No jugamos. Los demás no hacen daño. Bueno, balanceado. Le damos a la F y seguimos pensando. ¿Qué os parece? Se ha bajado a todos, tío. Se ha bajado a todos el tío. Le ha dado igual la vida. Dice tú por aquí, tú por allá. Y se supone que cada vez que haces el smash hace un 20% de daño menos, ¿eh? Para que no pueda matar a todos. Lo que pasa es que le he puesto ítems perfectos ahora mismo. Vale. Así que ya veis. Cogemos el oro de la fortunita. Seguimos subiendo tímidamente. No quiero nada más, ¿vale? Vaya chiste, dicen en el chat. Ha sido bonito de ver. La verdad es que sí. O sea, se ha bajado toda la composición. Ha dicho, venga, cracks. Jugamos otro día, ¿vale? Y eso que no tiene, o sea, lo podríamos potenciar con fulminador, ¿eh? Podríamos meterle fulminadores ahora mismo. Podríamos meterle fulminadores para que roben vida. No sé, creo que estaría OP, ¿no? Vamos a buscar fulminadores si lo potenciamos. A ver si puedo leerla. Y daño adicional, ¿eh? Mira, 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 mira. Y como tiene blue buff, no pasa nada. Vuelve a saltar y dice tú, a ver quién eres tu Hanna. Ah, Hanna no la matas. No pasa nada. A ver, te lo explico ahora. Una, dos, vale, no pasa nada. Tienes un GA, podemos esperar. Nadie, locos. The Ravens. The Ravens. ¡Pas! ¡Ja, ja, ja! ¡Diez mil daño! Nah, esto está roto, tío. Y DJ, DJ Cerdo nos pone música de ganadores al llegar. Esto es increíble. El nuevo DFT no tiene ningún sentido, tío, está completamente OP. Vale, queremos meter fulminadores lo antes posible. Morgana nos está dando drenador, con lo cual es realmente importante mantenerla. El mono se puede ir. El mono nos da ahora mismo deidad, pero que deidad nos da un poco igual. De hecho, el perro está por drenador, pero ¿qué drenadores hay? Porque podemos cambiar eso. Podemos buscar un drenador mejor. Bueno, el Swain es drenador, entiendo, claro. Pues cuando nos salga el Swain es quitar al perro, simplemente. Uy, le he despegado de aquí. A ver, Darius, ¿puedes explicarle cómo se juega a este juego? A ver, ¡ay, que te has muerto! ¡Ay, que tú también eres un tanque! ¡Ay, que tú también y también lo eres! Bueno, no pasa nada. Como veis, además es invulnerable ahora mismo mientras hace el slam, ¿vale? Mientras salta, o sea, ha evitado el CC de la Sejuani en el aire, ¿sabes? O sea, bueno, pues nada, está bien este Darius. Está bien este Darius, tíos. Tenéis que probarlo todos, tío. Ha vuelto la bestia, ha vuelto la bestia. Bueno, pues a por el top 1, ¿no? Samira, aquí la tenéis. La bestia que probaremos más adelante. Ahora no, porque nos la van a quitar. Seguro, o sea, todo el mundo quiere a Samira. Menos este tío, que no tiene ni idea de cómo funciona, todo el mundo la quiere. A este tampoco tiene ni idea. A ver, este tampoco, este sí, ¿vale? Bueno, ¿qué quiero yo? Tengo un arco curvo, quiero hacer Titans, no tengo espacio en la frontlane. Quiero hacer un ZZ, yo creo, ¿eh? Para darle más tiempo a Darius, a ver si me deja ese Azir. ¡Y! Lo cojo. Vale, lo cogí. Perfecto. De eso Azir yo creo que me entra ya, hay comunidad. Nah, en verdad no, lo voy a vender. Volvió el leñador talando la composición, dicen por ahí. Se tía, vende, tío. Está rotísimo. Sí, este es el PB, este es el PB. Vale, mirad, esta es muy buena tienda, porque XD y XD. Encima subimos de nivel, con lo cual puedo meter otro de estos de momento. Y ahora lo que voy a hacer es subir directamente al 9, ¿vale? Y buscar eso, el Swain para quitar el perro, y buscar ya otro de estos, otro fulminador, para que este tío sea fulminador, haga encima, es que ni siquiera tiene la sinergia que le da el daño, ¿vale? En cuanto haga el daño extra, vais a flipar, tíos, vais a flipar. ¿Por qué Morgana está blanca, tío? ¿Se ha puesto de novia o qué, tío? Ahora cuando está en nivel 2, ¿se pone blanca? ¿O será un bug? No sé, bueno, no sé, me da igual. El caso es que es más bonita. Vale, uno menos, otro menos, a este no, a este me aguanta. No pasa nada, tío. Uno menos, tal por aquí, y otro ya juegas, crack. A ver, ahí está. Darius, vale, hay que jugar Darius, en cuanto salga esto, os jugáis 10 partidas con Darius, subís de oro directamente, de hierro a oro, y ya está. Main Darius, eh. Vamos a ver a dónde puede llegar. Morganas ya no las vamos a coger más. Seguimos camino en el 9, esto debería ser un top 1, sinceramente, porque, o sea, el tema es que estamos en la 4, 6 casi en nivel 9, solo por la fortuna, ¿vale? Bueno, este tío también es Jesucristo, ¿vale? No soy el único. Este tío también es bastante fuerte. Y este tío está al 7, este tío está al 8, o 20, este está al 7, 30, 7, 50, 7, 50, 8, 0. La gente sabe jugar, ¿vale? Se nota que está jugando la gente buena ahora mismo. Ha entrado al PBE y están todos completamente OP. Bueno, vamos a ver. Mira, este tío quiere jugar, quiere jugar Darius, pero su Darius, digamos que no es el adecuado, ¿vale? Su Darius no es, no es como debería ser un Darius, ¿vale? Se ha equivocado un poco. Le vamos a enseñar, espérate que tiene esa mira, ¿eh? Ah, ya no. Darius contra Darius, ¿quién ganará? Pues el mío, que está completamente OP. El Darius crítico, ¿vale? Hay que hacerlo un zoom, hay que intentar sacarlo al 3, eso es cierto, pero hay que hacerlo un zoom para que la gente lo vea bien en la miniatura, ¿vale? Vale, este dragón lo vamos a vender. Alguno me diría, ¡Es un guiberno! Vale, lo siento, perdón, este guiberno quería decirlo, ¿vamos a vender? Vaya musicones, el DJ Certo, tío. Juego de pasta, espadón, más pasta, otro espadón, vale, pues un GA para alguien, nos parece bien, nos gusta. Ejecutor, justo, ah no, estoy buscando fulminador, que es diferente, ¿vale? Aquí son especialitos, vale. ¿Sería subir ya de nivel y rolear? ¿Qué pensáis? ¿O esperamos una ronda más? Yo creo que podemos esperar una ronda más, ¿vale? Vamos a hacer aquí un GA, de momento al perro, que lo vamos a quitar, y el espadón, ¿a quién se lo pongo? Pues a este mismo, que disfrute de tener una espadita larga, tío. Vale, vamos a esperar una ronda, la siguiente suba al 9, y roleamos todo el oro, ¿vale? Pero vamos, bastante bonito el Darius, sinceramente, todo el midgame me lo ha ganado muy, muy fácil. Me parece una unidad bastante tocha, y el hecho de que sea imparable, no tienes que meterle el QSS, está bastante OP, ¿vale? Ahí se van a lo esquivado, pero ya no tiene carry, ya no tiene otro carry, ya no tiene otro carry, ya no tiene guiberno, y se va, pues a pastar el pobre tío, solo quería jugar una partida, bastante, bastante tranquilo, y le hemos eliminado top 8, se ha encontrado la bestia, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Hay que jugarlo, chicos, es súper divertido, es súper divertido, es súper divertido, lástima que no sacarlo al 3, vale, sectario drenador, deidad duelista, puede llegar a entrar, evidentemente, ahora mismo me interesa más que esto, 100%, subimos y roleamos, pero quiero vender fortuna, así quiero rolear, ¿vale? Hoy quiero legendarias chosen, y tengo un 40% de legendarias chosen, ¿qué me das? ¿qué me das? Asesino, no quiero asesinos, tío, ¿qué me das? Pues, esto mismo, para meter los fulminadores, pero vamos, que no me gusta lo que veo, tío, voy a ponerle esto al perro de momento, aunque no valga para nada, a Lysin aquí, capa de fuego en Lysin, por ejemplo, vale, ahora el Darius tiene fulminador, con lo cual pega más, o sea, parece que no, pero pega más, bueno, este nos va a partir la cara, parece, o no, quizá no, espérate, no nos parte absolutamente nada, chicos, no nos parte absolutamente nada, estamos sin chosen, ¿vale? Quiero un chosen que sea especial, tío, a ver qué me dan, no queremos a esta señora, en esta partida, en otras quizás sí, vamos a rolear, que nos dan cosas interesantes, por si no sale chosen, la voy a coger, fortuna vanguard, es que no quiero más fortuna, tío, estoy harto de fortuna, no está mal, pero quiero algo mejor, aspiro algo mejor, esto debería cogerlo, ¿verdad? solo porque es set chosen, vale, lo vamos a coger, y va a estar bien, voy a quitar esto, tengo que buscar otro drenador, eh, tengo que buscar otro drenador, chicos, yo me la quiero, vale, vale, nada, el Darius me parece muy, muy OP, os lo digo en serio, o sea, me parece, hay que poner los ítems correctos y todo eso, por supuesto, eh, esto lo vamos a ver en otro vídeo, vale, que está completamente OP, pero no para esta partida, vale, ¿qué queremos aquí entonces? vale, este es el ítem que nos da Alma Dragón, vale, que lo sepáis, nos convierte alguien en Alma Dragón, eh, ¿qué queremos aquí nosotros? pues no sé, tío, Samira me gustaría, claro, pero es que no hay Samiras, Asesino podría estar OP, Johnny Asesino, o sea, Johnny Asesino, Z Asesino, ¿cómo lo veis eso? Z Asesino, ¿cómo lo veis? Si tengo Fulminador, ahora sí lo metí, pero quiero meter, quiero quitar a Olaf, y meter a Samira, que está completamente OP, recordemos que, ya tengo Chosen, pues estas se van, vale, esto lo podemos querer, es mejor que esto, ah, tengo dos Spikes dentro, si es que ni me entero, tío, esto lo vamos a poner aquí, vale, vamos a meterle Asesino otra vez, mientras tanto, deidad ejecutor, no quiero eso, tío, otra vez me sale este señor, vamos a esperar un poco, este lo debería coger, vamos a vender los gatos, mi compo es muy buena, mi compo es muy buena, oye, 40% de legendaria Chosen, a nivel 9, es una locura, llegar al 9, nada, mirad lo que ha hecho, mirad lo que ha hecho Seth, aquí Seth, le dice a Darius, tú decaes, pero ya estoy yo para aguantar al Team Manute, y buscar la primera posición, ¿no? así que nada, locura, locura, nada, esto es brutal, lo único que, esto es mejor así, evidentemente, vamos a llevar Olaf atrás, y vamos a seguir roleando por legendarias, a ver, no sé por qué he vendido las Morganas, realmente la puedo sacar al 3, con todo el oro que tengo, vale, llegó esta señora, la queremos usar, es fulminadora, queremos probarla, y ver qué tal, qué tan OP está, vale, y al Madragón Drenador, esto también lo queremos probar, vale, vamos a ponerle los ítems a este, sé que pierdo Divino, pero me da igual, o sea, Swin está más OP, es el Drenador que quiero, vale, oye, Darius ha hecho ya 6.000 de daño, Darius ha hecho 10.000 de daño ya, y la Samira enemiga me ha matado a todos, ah, 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 vale, que este tiene la picha más larga, la tiene más larga que yo, tiene Darius al 3, como ha highroleado un maldito Darius al 3 este desgraciado, o sea, llevo yo roleando 7 eones, y le ha salido a él el Darius al 3, tío, no me puedo creer, que me estafen así, en mi propia, en mi propio vídeo, o sea, puede que pierda esta partida, porque este señor ha sacado a Darius al 3, ultra highroller, y encima tiene una Samira con triple C, bueno, pues no sé, otra forma de jugar al TFT, le das al AD y te sale, vale, pues hay que sacar Swin y Samira, hay que sacarlos ya, tenemos bastante oro, me estoy planteando vender al set, completamente en serio, me estoy planteando el vender al set, para buscar una legendaria Chosen mejor, ¿qué opináis chicos? ¿Vendemos al set y roleamos por otra o qué? No Manute, no lo hagas, es muy bueno tal, bueno, caudillo, nada Samira, vale, bienvenido a la familia, Samira Chosen, 5 Samiras, asesina, encima para que haga más, y le vamos a poner esto, y le vamos a poner una Iónica, y vamos a ponerle el eco de Luden al Lissin, y vamos a meter otra Samira, porque me cae bien, y ya está, y no se pregunta más, Zilean le queremos, roleamos, tenemos Samira Chosen, vamos a meter esto, vale, está bien, esto lo vamos a vender, esto lo vamos a vender, vale, hay que esperar, tenemos 59 de vida, vamos a ver Samira Chosen, que es lo que hace, a ver si explica o no explica, vale, está haciendo de las suyas el Darius, de momento Samira tomándose un café, Samira no ha tenido que jugar, vale, ha hecho más Samira 1, que Samira 2, pero bueno, Samira 1 sin ítems, 3000 de daño, bueno, nos cae bastante bien, ¿no? la amiga, quizá meto otra Samira al 1, porque si me hace 3000 de daño, por ejemplo, Johnny ya no lo quiero nunca, vale, nos cae bastante bien Samira al 1, sinceramente, bastante simpática, nuestra amiga, ¿no? vamos a seguir roleando por Sam, por Sam, bueno, espérate, este tiene Samiras, claro, este tiene una Samira, y este tiene 0, nada, nos puede salir, venga, a tomar por culo, a por todas las legendarias, a por Samira al 3, chicos, pues no, dicen que me peine, no quiero Johnny al 2, no, 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 vale, vale, esto lo vendo, y esto lo vendo, venga, vamos a ver, Samira, ¿qué haces? ¿cómo se juega este juego? enséñanos a jugar, por favor, Samira, enséñanos a jugar, bueno, no sé lo que ha hecho, pero ha hecho 5000 de daño, con lo cual, me cae bien, vale, me cae bien, ¿creéis que puedo sacar Samira al 3, esta partida? ¿cuántas Samiras tiene este? tiene solo una, tío, me ha de salir a mí, por favor, sería la primera Samira al 3 de la historia, tíos, la primera Samira al 3 de la historia del TFT, este es que me da igual, ya, nah, sería tri épico, que me la dieran, pero no va a ser tan fácil, este ni lo puedo coger, debería ser lo que har la tienda, pero es que le voy a eliminar ya, creo, bueno, a ver, es Darius Tocho, igual me parte la cara el a mí, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, quiero ver los daños de las demás legendarias, creo que es vender todo y buscar Samira al 3, por el espectáculo, chicos, creo que es vender todo y buscar Samira al 3, de hecho eso es, nah, es que le gana igual, creo, no, no, no le mates, no le mates, nah, pues esto, bueno, chicos, intentaremos sacar Samira al 3 en otro game, habéis visto el potencial de Darius, el potencial de Samira, espero que os haya gustado mucho, un saludo, y hasta el próximo vídeo. Sous-titrage Société Radio-Canada ¡Suscríbete!